Muy buenas noches a toda República Dominicana, bienvenidos a su programa Paso a Paso correspondiente Bueno, hoy estamos a 4 del mes de febrero del año 2018, ya pasó enero y este año también pasa rapidísimo, ahorita estamos en diciembre, en navidad otra vez Agradecemos la audiencia en todo el país y en los Estados Unidos, siempre para llevar a cabo este espacio, contamos con la compañía del colega, amigo y hermano, el profesor Héctor Tineo Bueno, medio un bochinche inventado en el PLD, primero el asunto este de si se reunía o no el comité político que lleva 4 meses Y entonces, vamos a ver, está convocado para el próximo lunes, el otro medio pellizco es el asunto de si la renovación del partido Con dos personas ahí que renunciaron, dicen algunos entre comillas de la Secretaría de la Juventud Porque otros dicen que es como para pidiendo la cabeza de Franklin Rodríguez y otros alegan que es más arriba Entonces, bueno, pues un acuerdo que hay en ese sentido, que fue lo que puso fin a la crisis de la reforma constitucional Y el pacto del comité político del 2015, pues cuando se decidió extender las autoridades del partido hasta el 2020 Y no solamente eso, sino pues que dentro de otras cosas se, bueno, facilitó, se facilitó la reelección del presidente Medina De los senadores y diputados, alcaldes y se extendieron, insisto, todas las autoridades del partido de gobierno Bueno, vamos a ver qué sucede este lunes, que está, pues, planteada ya A las 7 de la noche A las 7 de la noche A las 7 de la noche, dijo Reynaldo Perén Pérez Y la secretaria general, Reynaldo Pérez Así es, vamos a ver esta historia sobre eso Las críticas por la falta de reunión del comité político del partido de la liberación dominicana Sumado a la petición de renovación de las autoridades de la organización En violación al pacto firmado en el 2015, que puso fin a la crisis por la reforma a la constitución Para facilitar la reelección del presidente Danilo Medina Ha provocado que para este lunes se reúna ese organismo de dirección peledeísta Conforme lo anunció su secretario general, Reynaldo Pérez Los ataques han provenido de los miembros del comité político Abel Martínez, Carlos Amarante, Barre, Temístocles Montaz y el miembro del comité central, Wilton Guerrero El partido está secuestrado a todos los niveles Por una capa del partido, por un sector del partido Que realmente ya debía estar dándole paso a las nuevas generaciones En el promedio del comité político Debe estar cerca de los 65 años El promedio de edad entre la membresía del comité político En el comité central pasa de 55 años En los comités provinciales lo mismo también Entonces, hasta los órganos que son de juventud en el PLD Por ejemplo, la Secretaría de la Juventud del PLD La Secretaría de la Juventud del PLD tiene El secretario de la Juventud del PLD tiene como 43 o 44 años Eso provocó una fuerte reprimenda del secretario general de la organización El senador Pared Pérez Yo lo único que puedo decir es que confíen en la dirección del PLD Que es una dirección sabia, experimentada, prudente, muy juiciosa Y que como consecuencia de ello ha cosechado muchos éxitos Éxitos que no tienen precedentes en América Latina Ningún otro partido político en América Latina Ha ganado seis elecciones de manera consecutiva en un espacio de 14 años En iguales términos se expresó la también miembro del comité político Y diputada Miriam Cabral Aquí no hay nada que inventar Porque nuestro estatuto dice cada procedimiento como se realiza Y en el último proceso, en el último congreso del partido Quedó bien establecido que todas las autoridades La que se decidió en el congreso que se mantuviera Como fueron los presidentes del comité intermedio Que se decidió ahí que se mantuvieran hasta el 2020 Y todas las demás autoridades hasta el 2020 Otros fuimos electos como es el caso mío Yo pienso que es una discusión que no le veo ningún sentido Porque cada compañero o compañera que ocupa un lugar en este partido Se lo ha ganado Y vuelven y lo someten y vuelven y salen Mire, ese comité político ahora mismo lo someten a votación Y yo le puedo asegurar a ustedes Que va a salir casi completo reelecto A eso se agrega que dirigentes como el ministro administrativo de la presidencia Y miembro del comité central, José Ramón Peralta Han estado reclamando una renovación de la estructura partidaria Lo que ha provocado fuertes respuestas de los dirigentes José Izquierdo, Domingo Jiménez, Manolo Pichardo y Josefina Pérez Gaviño Paso a paso Solamente para decir lo siguiente Para que ustedes vean los escrúpulos de María Gargajo Que hay y la doble moral y el farsantismo que hay En ciertas estructuras del PLD Wilton Guerrero está diciendo de gente que tiene mucho tiempo En los puestos y hasta de edad Él va piquerito llegando a los 80 años Y es dueño del PLD y de toda la estructura del gobierno De la senaduría, de las diputaciones De todo, de todo Y además de la alta dirección del PLD Él es jeque Allá no se puede poner un mensajero Que Wilton Guerrero no sea quien decida Y sin embargo, él por ejemplo dice Bueno, Franklin Rodríguez que tiene 40 y tantos años Que para fines sigue siendo un hombre joven Entonces, el mejor ejemplo que usted renuncie De la estructura partidaria Y que democratice Democratice, por ejemplo, la dirección del partido En la provincia de Peravia Que usted secuestra todos los puestos Del gobierno, del estado, la mayoría Y además, todos los puestos del partido O sea, insisto Los escrúpulos de María Gargá En tanto, en el Partido Revolucionario Moderno Hay una guerra de encuestas Y todo por la candidatura presidencial Dos nombres Rafael Luisa Binader Y el alcalde de Santo Domingo, Collado Apenas termina el primer mes del 2018 Y ya se ha desatado una guerra de encuestas Entre David Collado y Luis Binader Por candidatura presidencial del PRM Sin embargo, en las mediciones que ambos auspician Coinciden en que la figura a vencer con miras al 2020 Es el expresidente Leonel Fernández En relación a esto El presidente del Frente Amplio, Fidel Santana Piensa que estas encuestas solo reflejan lo que se pregunta Resaltando lo que muchos piensan Y pocos se atreven a decir De que hay actores con mucho dinero pagando las mismas Un retrato del momento Sobre algunos líderes del país Me parece muy temprano Yo creo que aquí hay actores con mucho dinero pagando encuestas Actores de los poderes económicos del país Que tienen interés también en proyectar Unos liderazgos corporativos Que al parecer existe el interés de que desplacen a los líderes políticos Mientras, Gustavo Sánchez, vocero del bloque del PLD En la Cámara de Diputados Tiene una opinión favorable ante el presidente Danilo Medina Y el presidente del PLD, Leonel Fernández Al referirse a Binader, no piensa lo mismo Los dos son muy buenos Los dos son buenos Los dos son excelentes dirigentes Que han sabido ganarse el respeto a la sociedad Pero hay una realidad que lo hizo a Binader Que sale bien posicionado y bien hecho Hay una que dice que le ganaría a Binader Bueno Y tú crees que ellos van a decir lo contrario Ellos van a decir que ganaron Que el 20 va a decir eso Que el 20 viene claro Si dice lo contrario No serían políticos Quien se siente bien con los resultados arrogados A beneficio del alto dirigente del PRM Es el diputado Amado Díaz Aunque tiene claro que los verdaderos sondeos Son el día de las elecciones El pueblo dominicano muy dado A aparecer en encuestas bajo un esquema Y luego el día de las elecciones Los resultados son diferentes Sin embargo, como PRMita Nos sentimos bien con la puntuación Que le dan al compañero Luis Abinader Pero recuerden que todavía Luis Abinader No es el candidato del PRM oficial La investigación incluyó la posibilidad De que Danilo Medina pudiera ser El candidato presidencial del PLD En ese sentido Luis Abinader Luis Abinader Alcanza el 42.6% Y Medina un 42.1% Elizabeth Almonte Paso a paso Bueno Tony Peñaguaba fue Dicen que algunos dirigentes del PLD Quieren una renovación Y entonces porque quieren que sus hijos Sean lo que ya vayan a los puestos del partido Y a los cargos del gobierno Esa es la renovación Tony Peñaguaba fue el invitado a este domingo En el programa de agenda que conducimos por el mano Canal 11 de Telesistema Y dice que muchos PRDistas se sienten burlados Porque bueno No hay ni siquiera dos mil militantes En el gobierno que ellos ayudaron a llevar Vamos a ver Los PRDistas se sienten un poco burlados Porque no han podido ser parte fundamental del gobierno Los PRDistas tienen menos de dos mil empleos Menos Menos de dos mil empleos Así es la realidad Menos de dos mil empleos Claro Por el 600-700 en portuarias 300 en la casillería 300 donde está el compañero Julio Maríñez 60 o 70 en la Junta de Aviación Civil Y ciento y pico en las mujeres Y menos de 100 que se hizo también en el Instituto de Seguros Sociales Ya Hay otra dependencia Esas son No hay más Eso trae mil y pico gente Y entonces un partido tan grande Que tiene mil y pico organismos No es verdad que va a caber ahí Tenemos provincias y municipios que no tienen compañeros al día de hoy Bueno, Tony Peña criticó lo que él llama la corrupción de este gobierno También el asunto de la política migratoria El alto endeudamiento Y dice que se opone firmemente a una eventual reforma a la constitución para rehabilitar la reelección presidencial del actual mandatario Danilo Medina La plaza de la constitución ha sido remozada aquí en el Distrito Nacional Y en el acto habló el presidente de la Cámara de Diputados, el licenciado Rubén Maldonado, quien destacó la significación del acto Tratamos de hacer un aporte en nombre de la institución que nos toca dirigir En nombre de cada uno de los señores diputados Con quien consulté en la comisión coordinadora sobre este tema Y decidimos remozar este monumento a la democracia Este monumento a la humildad, a la honradez, pero sobre todo a la rectitud Que es esta plaza en honor al profesor Juan Bos Bueno, que bien Vamos a ver Señores Los La comunidad gay en el país está reclamando Modificación de la legislación O diciendo que la constitución le permite Pues tener matrimonios Entre personas de un mismo sexo Juan Francisco Herrera tiene esa historia Mira, lo primero es que la constitución no prohíbe El matrimonio entre personas del mismo sexo El coordinador de la organización Amigos Siempre Amigos Leonardo Sánchez Demandó del Congreso Nacional La aprobación de la ley en favor de la comunidad LGBT Sánchez dijo que dentro de la pieza está incluido El matrimonio entre personas del mismo sexo Como indica la corte interamericana La población LGBT es una población con un porcentaje importante De la ciudadanía de los diferentes países Y es una población que tradicionalmente ha sido vulnerada Pero esta decisión del matrimonio gay en el país Encontró el rechazo rotundo de los dignatarios de la iglesia católica Inadmisible que una pareja del mismo sexo tenga hijos Por ejemplo, eso es imposible Otros sacerdotes fueron más lejos Y afirmaron que lo normal es el matrimonio entre un hombre y una mujer Estamos hablando de algo contra natura Y si queremos, llevándolo a la realidad nuestra Algo totalmente ajeno a lo que es nuestra cultura Y nuestra manera de pensar La diputada Josefa Castillo También ve difícil que se logre ese proyecto en el Congreso Pero la Constitución de la República De hecho No plantea el matrimonio Entre personas del mismo sexo La Iglesia Católica sigue con una postura radical Ante los reclamos A los colectivos gays y lesbianas En tanto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Se ha dado una situación histórica La Federación de Profesores FAPRO-UAS Ha convocado a paros Y ha provocado una división Porque una parte de los profesores Le han dicho no a las convocatorias De FAPRO-UAS Y Elizabeth Almonte Tiene una historia con detalles La nueva huelga decretada por el FAPRO-UAS Para no iniciar la docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo No solo tiene cansado a esa comunidad educativa Sino que el Festival de Paralizaciones Ya hizo crisis en el seno del gremio profesoral A tal punto Que su secretario general Fue expulsado del mismo Por admitir el fracaso De la actual jornada huelgaria Pero él de manera unilateral Llama a un paro O a un no inicio de docencia Porque así le llama No sé si es que es un problema de léxico O que no nos entendemos Porque él dice Aprobar no llama a huelga Aprobar no llama a paro Aprobar llama a no inicio de docencia Ahora yo me pregunto ¿Qué quiere decir con eso? Santiago Guillermo Presidente de esta federación Tiene bien claro lo que quiere Con este retraso de docencia De manera que detalló Los puntos pendientes a cumplir Queremos que se aplique El saneamiento integral A la Universidad Autónoma de Santo Domingo Que se cumpla con el reajuste salarial Que aprobamos de un 15% Del cual tan solo se ha aplicado Un 10% Y ese 10% fue aplicado en marzo Retroactivo a enero y febrero De lo cual todavía está pendiente De pagar el retroactivo Y pendiente de aplicar El 5% que se aprobó Para mayo 2017 Tras un recorrido por este recinto Se observó que un gran número de aulas Estaban parcialmente vacías Mientras otras contaban Con la presencia de estudiantes Quienes estaban a la espera De que los maestros llegaran Para recibir sus asignaturas La asistencia de educadores Impartiendo clase fue mínima Aunque el flujo de estudiantes En las afueras de las facultades Era notorio Estudiantes coincidieron En que si hubo presencia de maestros Y bien Porque no todos los profesores Apoyan el paro Incluso los que apoyan Vienen el primer día Para darles las informaciones De lo que tenemos que hacer Y así no perdemos el tiempo Si hay muchos que apoyan el paro Y no asisten a clase Los estudiantes venimos De Varde Pero si hay otros que vienen Y tenemos docencia En cuanto a nosotros La facultad de medicina La gran mayoría están asistiendo Hasta ahora me han dado clases Los dos días que tengo Viniendo a clases O sea que hasta el momento No te ha visto afectada No Incluso los profesores Que han dado clases Han dicho Que no No están apoyando la huelga Porque ellos consideran Que eso nos afecta a nosotros Mientras el presidente De la Federación De Estudiantes Dominicanos Rafelito Valenzuela Se opone rotundamente A esta situación El profesor de historia José Antonín Opta por combinar Las demandas Con el funcionamiento diario Para que los estudiantes También se incorporen A las demandas De la universidad Sin afectar La docencia Nos oponemos Totalmente A ese tipo De lucha La Federación De Estudiantes Dominicano No puede aceptar Que se vulneren Los derechos De los estudiantes De esta manera Ya son 200 mil estudiantes Que están con la esperanza De venir a estudiar De conseguir el éxito Por lo que FAPROGUAS Después de 50 días De vacaciones No puede venir ahora A hacernos perder el tiempo Debido a que No han recibido respuesta Por parte del gobierno FAPROGUAS Continuará el llamado A no inicio De este semestre Elisabeth Almonte Paso a paso Está bien Elisabeth José Antinoe Fialo José Antinoe Fialo Un saludo Para el Saludo a José Antinoe Vamos a una pausa Y regresamos Con más informaciones Aquí en Paso a paso ¡Suscríbete al canal! Gracias.